cnc noticias presenta diego fernando escobar y óscar sanz muy buenas noches bienvenidos a cnc estas son las noticias que estaremos desarrollando en la presente emisión tres miembros de una misma familia fueron asesinados en la mañana de este martes en el barrio caimitos esta y otras informaciones hacen parte de nuestro termómetro judicial alcalde se ratifica en la liquidación era única salida para el hospital san vicente de paul líderes comunitarios se quejan del trato que les dan concejales continúan monitoreos para prevenir emergencias durante la ola invernal el puerto de buena aventura debe modernizarse para cumplir con lo pactado en la alianza del pacífico este miércoles se inicia congreso internacional denominado círculos matriarcales excelente balance dejó el mercado campesino en su novena edición nueva sede del cisben funciona desde hace una semana el chino ceballo ratifica su apoyo al candidato al congreso el verdías y en los deportes interpalmira y la universidad del valle clausuraron curso de árbitro de voleibol por otro lado ya llegaron al país varias selecciones que disputarán el campeonato mundial de fútbol de salón femenino varios hechos violentos se registraron este fin de semana en la ciudad de palmira este es el inicio del mes de noviembre en cuestión de seguridad en nuestro termómetro judicial personas de una misma familia fueron masacradas en una vivienda del barrio caimitos la policía investiga si se trató de un crimen pasional entre los muertos está un niño de dos años de edad el otro niño de seis años está gravemente herido en un centro asistencial de palmira este fin de semana se registraron cinco muertes en casos aislados un sujeto 23 años fue asesinado en cercanías al club campestre de palmira por su parte un sujeto de profesión estilista fue hallado muerto en su residencia ubicada en el barrio el sembrador en otros hechos murió arrollado por una tractomula un joven que se movilizaba a la altura del ingenio manuelita cuando se desplazaba en su moto en la penitenciaría de palmira fue hallado sin vida un interno según informes de medicina legal murió a causa de un infarto en el barrio san pedro fue asesinado un sujeto de profesión vendedor ambulante alcalde de palmira jose ritter lópez y secretario de salud alejandro solo nieto explicaron las acciones realizadas en cuanto al tema de la liquidación del hospital san vicente de paul y los servicios que asumió el raúl orejuela bueno muy importante ratificar el compromiso de la administración municipal de entregarle a los palmiranos en este gobierno una república eficiente humana con personal capacitado con buen trato para los pacientes era o tomar una de dos decisiones o cerrar el hospital por una deuda inmanejable o liquidarlo con recursos del gobierno nacional y que naciera una nueva ese sin deudas eficiente lógicamente optamos por la segunda medida y hoy tenemos pues el san vicente de paul liquidado en su razón social y una ese nueva el raúl orejuela bueno operando el nivel 1 y el nivel 2 en palmira creemos como lo hemos dicho se acabó la huachafita en el san vicente de paul ahora llega una nueva administración que queremos y vamos a hacer todo lo posible para que marque la diferencia para beneplácito de las clases populares de la ciudad estábamos cansados de los malos servicios estábamos cansados de la inoperabilidad de este hospital estábamos cansados de que se perdieran los implementos estábamos cansados que algunos funcionarios no le gustaba ir a trabajar estábamos cansados de los malos tratos a los pacientes del mal servicio y por lo tanto eso unido a la inmensa deuda que recibimos de un hospital en degreño administrativo y financiero nos llevó a tomar la decisión con el ministerio de protección social y con la superintendencia de salud de liquidarlo se le va a pagar hasta el último peso a todos los funcionarios con sus respectivas indemnizaciones se va a pagar todas las deudas que tienen con los proveedores absolutamente todas y esta nueva s que nace nace cero kilómetros sin deuda y vamos a hacer todo lo posible para que sea muy eficiente con una gerencia eficiente y un personal eficiente desde hace cinco días habitantes de la zona montañosa de pan mira acudieron al consejo municipal para dialogar acerca de la minería en hechos confusos los habitantes denunciaron que una persona de esta comunidad se encuentra en delicado estado de salud debido a agresiones presentadas durante la sesión del consejo líderes del sector rural se quejan del trato que reciben por parte del consejo municipal el pasado miércoles en las horas de la mañana nos reunimos en el consejo para hablar el problema de la minería explotación minera donde nuestra amiga y compañera inés rojas fue una de las que estuvo al frente de este problema el consejo cita a una plenaria pero el señor guillermo montalbo no acuerdo con los problemas de un puente del potrerillo fue muy ofensivo con doña inés eso la llevó a que en ese momento estén cuidados intensivos en una clínica de cali porque la manera que él habló fue una manera irrespetuosa no respetó a los líderes del campo por eso le damos nuestra voz de protesta por este motivo el próximo miércoles a las 9 de la mañana realizarán un plantón en el camp para exigir respeto por parte de los ediles por estos días que el departamento del valle del cauca se presentan fuertes aguaceros en el municipio de palmira se realizan diferentes actividades de prevención haciendo monitoreos permanentes octubre fue un mes pasado por agua aunque no como se había previsto anunció la cbc sin embargo en el mes de noviembre se inició con lluvias prolongadas en todo el territorio valle caucano palmira continúa ejerciendo control para evitar posibles emergencias bueno básicamente se siguen haciendo los monitoreos que es lo básico se siguen haciendo las visitas se siguen haciendo los recorridos tanto en la parte plana bolos y zona franca como en la parte alta más mínima entonces estamos en ello pues yo creo que bien y yo creo que bien porque pues gracias a dios tampoco nos ha agostado muy fuerte el tema de aguas el tema de lluvias ha sido dos días de lluvia fuerte pero también tenemos unos colchones de tres días de sol eso hace que los ríos normalmente vuelvan a sus cauces y vuelvan a estabilizarse se prevé que las lluvias continúen hasta finales del presente mes y principios del mes de diciembre a propósito del tema de invierno uno de los más afectados es el barrio san jose al abordar el tema desde la unidad de gestión de riesgos se le dio una respuesta a este fenómeno tras la denuncia realizada en pasados días por habitantes del barrio san jose el director de la unidad municipal de gestión y riesgo responde que la situación se presenta en gran medida por una mala distribución de residuos hace como unos seis años había un tema de una de una tubería que creo la mismo o el mismo ingenio por eso que nosotros no podemos asumir muchas veces que lo que la gente piensa la nueva ley de gestión de riesgo dice que primero se cuida el ciudadano común y corriente y si yo los resumideros los convierto en basurero pues tampoco estoy exponiendo en riesgo cuando tenga estas temporadas que sucede todo el agua de los cañales pasa por la cancha y golpea sobre esas dos cuadras y comienza a elevarse eso hacía unos cuatro años cinco yo estuve a las once de la noche volvió y repitió pero es por los puertos aguaceros la puerta descarga de agua que golpean al estar ese tubo tapado pues necesariamente se sube a diez veinte centímetros y pues lo manejan como si estuvieran a un metro pero no fue así las fuertes lluvias también dejan daños debido a la caída de árboles para esto ya se planean medidas de prevención la oficina estará con el ingeniero germán con el ingeniero guillermo haciéndose consolidado ese barrido y haciendo esos esos recorridos porque la verdad si hay unos árboles que con los vendavales más que todo hace que caigan unas grandes hojas en las palmeras y hagan daños como han sucedido recientemente pero estamos incluso hoy la reunión técnica se maneja como unos planes que medellín se tiene y es como hacer a través de unas argollas amarrar algunas hojas cinco o seis hojas secas a través de una cadena o una guaya que que al caer la hoja ya quede colgando pero que no venga y se desplome con este método que consiste en utilizar una argolla y guayas se buscan prevenir las problemáticas causadas por caída de árboles y de ramas debido a la alianza del pacífico realizada hace unos meses en la capital valle gaucana el puerto buena aventura deberá iniciar obras que lo conviertan en el corredor marítimo más importantes del país para dar cumplimiento a todo lo pactado en esta alianza buena aventura deberá convertirse en la capital de la alianza del pacífico debido al nuevo orden económico mundial tras el acuerdo firmado este año expertos afirman que el puerto requiere mayor inversión en materia educativa y de investigación mejorando el aprovechamiento de los recursos propios para convertirse en la puerta de américa proyectos como el observatorio social que se encargará de diagnosticar las necesidades de los pobladores la escuela de valores y el centro de competencias generarán el cambio que requiere el municipio continúa el conteo regresivo para la entrega de las macro obras en palmira lunes 5 de noviembre continúan los trabajos en el teatro materón y continúan los trabajos en la ciudadela remodelada la ciudadela para los deportistas de la villa de las palmas y cns noticias continúa haciendo el conteo regresivo para saber cuándo nos van a entregar todas estas obras a los palmiranos las obras del teatro materón se estima una inversión de más de 11 mil millones de pesos los palmiranos podrán ver un teatro en su parte interna totalmente remodelada y su parte externa la fachada se conserva que es la de un radio pícolo de los años 1940 por su parte la ciudadela deportiva está siendo reestructurada todos los escenarios de combate conocido como el antiguo idema son la fase número 2 de la villa deportiva este miércoles con un evento denominado la danza de las diosas se dará apertura al congreso internacional denominado círculos matriarcales este miércoles será el lanzamiento del congreso círculos matriarcales donde se busca resaltar el valor de la mujer en la construcción de paz este evento de violencias contra la mujer es muy importante en ese contexto en marcar en el cómo somos constructoras de paz y más en el contexto de los diálogos de la habana así que la apertura de este acto conmemorativo es con los círculos matriarcales un congreso que sólo se ha dado en el mundo cuatro veces y este cuarto congreso círculos matriarcales será en colombia traído por la lideresa ángela cuevas el lanzamiento se realizará en el parque de la factoría con una manifestación denominada caminar con las diosas de apertura de este evento y también de nuestra agenda itinerante y es caminar con las diosas el miércoles 6 de noviembre a las 4 de la tarde en el parque la factoría aspiramos y esperamos caminar con 10 diosas esta es una investigación de una compañera internacional heidi que ha investigado la ancestralidad los matriarcados del mundo en muchas mujeres con énfasis en latinoamérica ha pintado estas 10 diosas las cuales nos inspiran más allá del espíritu desde nuestros haceres desde nuestra cotidianidad cómo compartir convivir y respetar a todo ser viviente esa resignificación de la pachamama de la madre tierra de lo que somos nosotras las mujeres dadoras de vida no sólo en lo físico sino más allá más de 10 mil mujeres líderes harán ponencias durante los días 7 8 y 9 contando sus experiencias en el corregimiento del bolo san isidro como parte del cuarto congreso internacional círculos matriarcales a continuación los indicadores económicos aquí en cnc noticias para que sus indicadores no sean negativos pague sus impuestos i una pausa para comerciales ya regresamos con más información en cns palmira porque los niños son un santo en flor deje su educación en las manos de las hermanitas de la anunciación colegio la anunciación palmira amor este mueble está re bonito y re barato y que tal los azulejos del baño re lindos con ese mesón nos queda la recocina a restrenarse dijo remodela y redecora tu casa usa tu cupo brilla y paga cuotas con tu factura de gas para que tu casa quede la recasa clínica bella sonrisa es verse bien sentirse bien gracias a profesionales altamente calificados que te brindan el mejor servicio en salud y estética oral anestesia electrónica sin dolor diseño de sonrisa cámara infraral y radiovisógrafo aclaramiento dental con tecnología LED endodoncia con exactitud digital ortodoncia y todas las especialidades en clínica bella sonrisa es verse bien tienda de blusas luz marina alta costura que quieres vestirte o lucirte elige lucirte con las finas blusas en lino, seda o chifón diseñadas y confeccionadas con finos detalles nos especializamos en blusas caladas y bordadas luz marina alta costura prendas para lucir www.luzmarinaaltacostura.com espacio vital spot un sitio ideal para relajar armonizar y embellecer tu cuerpo mente y espíritu en espacio vital spot encuentra terapias faciales y corporales terapias alternativas espacio vital rosa niñas espacio vital spot para parejas espacio vital spot porque tú lo mereces gracias por continuar con nosotros aquí en cns les contamos que en la novena edición del mercado campesino el balance es altamente positivo más de 5 toneladas de alimentos fueron comercializados un balance altamente positivo dejó esta nueva versión del mercado campesino el balance fue muy positivo siendo que la asistencia fueron de 62 productores de todas las zonas tanto plana como heladera y más o menos aproximadamente unas 6 toneladas de comida fueron las que se comercializaron el día sábado las frutas tenemos carambolo banano cítricos en general guanábana y verduras frijol maíz ya tienen una fecha para el próximo mercado campesino si la fecha tentativa y yo creo que la más real es la del 30 de noviembre de este mes el mercado campesino del 30 de noviembre será la edición número 10 de este año 2013 el CISBEN cuenta desde hace una semana con una nueva sede mejor adecuación y mejor atención es el punto a donde se dirige esta oficina que debe atender a los ciudadanos de Palmira y zonas aledañas el CISBEN desde hace una semana cuenta con una nueva sede la idea fue beneficiar a la comunidad con estas nuevas instalaciones es una sede que cumple pues con otras condiciones diferentes a las que tradicionalmente venía en las que venía funcionando el CISBEN tanto en la antigua estación del ferrocarril como en la antigua alcaldía pues edificaciones que no cumplían con las especificaciones técnicas para una oficina de amplio tráfico como lo es el CISBEN y la comunidad pues feliz de tener ya una nueva sede más amplia con mejores comodidades para el mejor estar de la comunidad de nuestros funcionarios una atención más oportuna porque como lo habíamos anunciado también ya están nuevos servidores públicos para los que necesiten hacer los trámites de esta dependencia está la ubicación y horarios la nueva CISBEN está ubicada en la carrera 27-34-50 del barrio Santa Rita para los horarios de atención tenemos un pico y placa para mayor organización de la oficina los días lunes las cédulas terminadas en 1 y 2 martes 3 y 4 miércoles 5 y 6 jueves 7 y 8 y viernes 9 y 0 entonces las cédulas que terminen en esos dígitos pues pueden ir de acuerdo al día y así poder tener una atención oportuna recuerde que los documentos que usted debe llevar es fotocopia de la cédula del jefe del hogar y toda su familia y adicional a ello una fotocopia de un servicio público agua, gas o energía el conocido líder político Manuel Eduardo Ceballos en visita hoy a Palmira ratificó su apoyo al candidato a la Cámara Elver Díaz Lozano por considerarlo un hombre honesto y capaz de liderar proyectos a favor de la salud en el Congreso el líder político de Cali Manuel Eduardo Ceballos más conocido como El Chino Ceballos ha ratificado su apoyo al candidato a la Cámara Elver Díaz por identificarse con las propuestas que lidera lo de la salud me tiene muy entusiasmado porque Manuel Eduardo Ceballos es una persona que vela por la salud de los Vallecaucanos y que vela por la salud de la gente más necesitada de Cali y sus alrededores el doctor Elver Díaz conoce la salud conoce cómo se trabaja en la salud y la reforma que se está dando en la salud no es como nos la están pintando y en eso me estoy identificando con él me estoy identificando con él en la recuperación de las vías terciarias del Valle del Cauca nosotros nos llenamos, sacamos pecho hablando de las vías principales pero las vías secundarias y las vías terciarias son pésimas y hay que recuperarla y eso me está identificando con él me está identificando con él lo que es el ayudo al adulto mayor el adulto mayor para mí es muy importante es para mí, yo creo que si nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros amigos nos sacaron adelante nosotros les tenemos que brindar una vejez honorable, digna y eso me identifica con el doctor Elver Díaz ha manifestado el chino Ceballos que su respaldo es incondicional y que aspira a que Elver Díaz tenga la mejor votación a la Cámara en el Valle El Estado del Tiempo también es noticia en CNC Palmira en Palmira una gran universidad Universidad Pontificia Bolivariana pregrados, posgrados, formación continua, centros y servicios inscripciones abiertas, matrículate ya Universidad Pontificia Bolivariana seccional Palmira teléfono dos setenta y cinco noventa y tres setenta triple W punto UPD punto edu punto co slash Palmira recrear Palmira es más Parque del Azúcar el más completo aquaparque con kioscos para la realización de eventos sociales y empresariales amplias zonas deportivas y atención especializada recrear Palmira es más recreación dirigida con más de veinte años de experiencia en animación lúdica y sociocultural un equipo de trabajo ampliamente calificado déjate llevar por la diversión porque en recrear Palmira la recreación es con sentido humano muebles y electrodomésticos palo bonito un estilo a su gusto diseños exclusivos para un ambiente especial en su hogar alcobas, salas, comedores y todo lo relacionado en madera a su gusto también contamos con línea de electrodomésticos y una asesoría profesional para usted muebles y electrodomésticos palo bonito un estilo a su gusto carrera veinticinco número veintinueve cincuenta teléfono dos setenta y dos cuarenta y tres diecisiete dos ochenta y uno cincuenta y nueve veintitrés muebles y electrodomésticos palo bonito porque tienes el derecho a sentirte bien ven al centro de estética facial y corporal Sara Center armonía en cuerpo y alma tratamientos faciales y corporales con la más alta tecnología vive la diferencia de un antes y un después que puede empezar hoy mismo centro de estética facial y corporal Sara Center calle cincuenta y siete de número veintiocho veintitrés barrio las mercedes teléfono dos ochenta y uno catorce seis ocho celular tres dieciséis seis noventa y seis cincuenta y ocho noventa y uno ahora en Sara Center valoración sin costo con el cirujano plástico Carlos Guerrero con la técnica Blue Lipo y ¡Gracias por ver! Gracias por continuar con nosotros. Les contamos a nivel nacional que en el municipio de Tumaco no existen agentes de control de tránsito, por ello esta labor la debe realizar la misma policía del plan de cuadrantes. Según lo dio a conocer el comandante de policía en Tumaco, la estación no cuenta con policías de tránsito dentro del municipio. Bueno, nosotros en este momento no tenemos policía de tránsito, estamos con el personal del plan nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes ejerciendo las funciones de tránsito, teniendo en cuenta lo que dice el código nacional de tránsito, ya se está coordinando con la alcaldía para seguramente hacer un nuevo convenio de tránsito y poder aquí tener personal de tránsito. Mientras tanto, las funciones, de acuerdo a lo que dice la norma, las toma el personal de vigilancia, la policía nacional como tal, de acuerdo a la normatividad nos da esas funciones para poder conocer los casos de lesiones personales en accidentes de tránsito y accidentes de tránsito como tal, y nosotros le entregaremos toda la documentación y todo de acuerdo a los parámetros establecidos al señor inspector de tránsito, quien es la autoridad en este momento en tránsito en el municipio de Tumaco. De la misma forma, el comandante explicó que la Policía Nacional de Tumaco asume toda la responsabilidad en materia de seguridad dentro del municipio, entrada en el minuto 302 hasta el minuto 328. Esa es una función de la Policía Nacional, acá no significa que porque no tenemos un brazalete de tránsito, entonces no podemos exigir documentación. La Policía Nacional es la autoridad competente para solicitar cualquier documento a cualquier persona. La ciudadanía debe tener en cuenta que ese es un deber y una obligación constitucional y que deben de acatar las normas y para eso está la Policía Nacional, para hacer este tipo de labores. Un policía de tránsito que había recibido un disparo en extrañas circunstancias murió horas más tarde de haber ingresado al centro asistencial de la ciudad de Buga. Todavía se desconoce lo sucedido. El lugar de residencia del patrullero era la ciudad de Palmira. En el hospital San José de Buga falleció el patrullero Ferney Cruz Lara, quien fue herido con arma de fuego en extrañas circunstancias mientras realizaba una práctica de polígono en Mediacanoa, corregimiento del municipio de Yotoco. Al parecer el uniformado fue herido por un compañero quien se le disparó de forma accidental el arma. La víctima alcanzó a ser trasladada con vida a la entidad hospitalaria en donde minutos después falleció. El hecho se presentó alrededor de las 4 de la tarde del jueves 31 de octubre. Ferney Cruz Lara pertenecía desde hacía varios años a la institución policial y estaba asignado a la seccional de tránsito del Valle del Cauca. Era oriundo de Cundinamarca, pero residía desde hacía algún tiempo en Palmira. Magaly Restrepo Plaza, CNS Noticias Buga. Fuertes declaraciones hizo el gobernador del Tolima frente a la posible llegada de empresas mineras a la región. El mandatario rechazó inversiones de esta índole que afectarían las cuencas hídricas. El señor gobernador del departamento, el doctor Luis Carlos Delgado Peñón, en su rendición de cuentas, hizo énfasis en que el gobernador del Tolima y la gobernación del Tolima no estará de acuerdo con la mega minería a cielo abierto en nuestra región. Y estamos fijando posiciones libre pensadoras, posiciones claras y concretas. Aquí no aceptamos y rechazamos radicalmente las mega minerías a cielo abierto en la alta montaña. Y entonces, ¿qué tal nosotros rifando nuestras cuencas hídricas? ¿Qué tal nosotros dejando que nos destruyan 161 nacimientos hídricos? ¿Qué tal nosotros que recuperamos para el sostenimiento de la familia campesina en el Tolima a través de la agricultura requerimos del agua? ¿Y qué tal nosotros que estamos pensando una segunda dinámica económica para el Tolima en el turismo cuando mundialmente nos dicen que es absolutamente, totalmente integral la llave del agua con el turismo? Es decir, que el turismo moriría sin el agua. Pensar nosotros en hacer otra posición diferente a la que tenemos radicalmente hoy definida y hasta el último día de nuestro gobierno en rechazar esas explotaciones mineras que solo dejan de solución, prostitución y pobreza a la comunidad que las permite. La comunidad estuvo totalmente de acuerdo en los puntos respecto a la protección del medioambiente. Además, también recibió mucho aplauso cuando dijo que el Tolima tenía que ser líder en el proceso de paz que lidera el presidente Juan Manuel Santos. Pausa para comerciales. Ya regresamos con toda la información deportiva aquí en CNC Noticias con Oscar Sanz. Restaurante vegetariano y antojitos maná. Alimentación sana, rica, deliciosa y balanceada. Comidas rápidas, platos a la carta, comida casera natural. Se atiende a eventos sociales, familiares y empresariales. Abierto de lunes a domingo. En sazón y sabor, restaurante vegetariano y antojitos maná. Calle 32, número 2649. Teléfono 272-2671. 316-872-2324. Servicio a domicilio. Naces, cosas de tu niñez, disfrutas con tu familia. En los momentos difíciles que se presenten en la vida, usted puede contar con nosotros. Funeraria Palomino. Salas de velación. Pensiona Suat y pensionados del Seguro Social. Carrera 28, número 4038. Teléfono 272-8046. Funeraria Palomino. Desde 1934 al servicio de los pandiranos. Amor, este mueble está re bonito. Y re barato. ¿Y qué tal los azulejos del baño? ¡Re lindos! Con ese mesón nos queda la recocina. ¡A reestrenarse, dijo! Remodela y redecora tu casa. Usa tu cupo brilla y paga cuotas con tu factura de gas. Para que tu casa quede la recasa. No te quedes solamente en ilusiones, viendo pasar los sueños frente a ti. Proyectate, lo puedes lograr. Búscalo y lo encontrarás. Por tiempo tu familia fuera seguro. Ganas seguro con apuestas. Apuestas Palmira, que se ve a dirán. Ganas Palmira, emblema comercial de Apuestas Palmira. Visita nuestra página web www.globaltv.com.co Allí podrás ingresar a nuestro link Global TV Discovery Channel y participar por espectaculares premios. www.globaltv.com.co Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la información deportiva aquí en CNC Noticias. La Universidad del Valle, seccional Palmira y el INDER de la Villa de las Palmas clausuraron el curso de árbitros de voleibol. 14 árbitros de voleibol se graduaron el pasado fin de semana del curso dictado por la Universidad del Valle con el apoyo del INDER Palmira. En este momento, con el convenio con el INDER Palmira, la Universidad del Valle, seccional Palmira, encontramos haciendo varias capacitaciones, entre ellas esta que clausuramos el día de hoy, que es en voleibol, donde deseamos crear el comité municipal de árbitros de voleibol, cosa de que tanto el INDER como la universidad pueda tener este material humano para las competencias futuras de Palmira. Igualmente estamos haciendo una capacitación para entrenadores de fútbol y otra capacitación en natación. En unos 15 días vamos a estar celebrando también dos cursos más, que es en baloncesto y en fútbol sala que tanto adolece en la Villa de las Palmas en jueces de estas dos disciplinas. Pienso que es una muy buena capacitación. Se están generando unos espacios excelentes en la universidad respecto a ese tipo de capacitaciones y más en este momento en la semana universitaria. Es bueno que se den esos espacios y que se abra de pronto los espacios no solamente en fútbol, sino que se vean en diferentes disciplinas. Y pues en eso podríamos decirte que se está viendo el apoyo. De igual forma, el licenciado Edwin Rebolledo, entrenador de la Selección Colombia de Valumano Playa, prepara la tricolor para próximas competencias internacionales. Acabamos de pasar la primera concentración con la preselección, 15 deportistas, que ya en 15 días vamos a volver a concentrarnos aquí en la ciudad de Palmira, donde vamos a tener dos encuentros más, donde estaremos definiendo la nómina que nos va a representar en los Juegos Suramericanos de Playa, a celebrarse del 1 al 7 de diciembre en Vargas, Venezuela. Imagino que habrá presencia de Palmira. Sí, normalmente tenemos palmiranos, de hecho por el número que tenemos se hacen las concentraciones aquí en la ciudad de Palmira. Esperamos que esa hegemonía continúe para Palmira y para Colombia. Ya arribaron al país varias selecciones que disputarán desde este miércoles el Campeonato Mundial de Fútbol de Salón Femenino en Barranca Bermeja, en territorio santandereano. Los seleccionados de Italia, Venezuela y Argentina ya están en Barranca Bermeja para afrontar el segundo Campeonato Mundial Femenino de Fútbol de Salón que se cumplirá en la ciudad futuro, del 6 al 16 de noviembre venidero. En su reciente visita el puerto petrolero de Barranca Bermeja, donde adelantó uno de sus acostumbrados acuerdos para la prosperidad, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, entregó la bandera oficial a la delegación nacional que afrontará desde el miércoles el segundo Campeonato Mundial Femenino de Fútbol de Salón. Aún se espera el arribo de las selecciones de Australia, Marruecos, Cataluña, Canadá, Paraguay, China, Taipei, El Salvador, Rusia y Brasil. Con esta noticia de momento finalizamos con los deportes. A regresar de la siguiente pausa para comerciales, espere la parte final de esta emisión de CNC Palmira. Muebles y electrodomésticos Palo Bonito, un estilo a su gusto. Diseños exclusivos para un ambiente especial en su hogar, alcobas, salas, comedores y todo lo relacionado en madera a su gusto. También contamos con línea de electrodomésticos y una asesoría profesional para usted. Muebles y electrodomésticos Palo Bonito, un estilo a su gusto. Carrera 25, número 2950, teléfono 272-4317, 281-5923, Muebles y electrodomésticos Palo Bonito. Lo importante es la realización de la... CNC, el canal de nuestra gente. sontus tiens. Número en elania no disponible. 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.